Bienvenidos sean todas y todos a 10 Minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer la opinión del PCB sobre el desarrollo de la lucha de clases a nivel nacional e internacional. Hoy nos acompaña nuestro camarada Juan Piedra, dirigente sindical, miembro del buro político del PCB y secretario político del PCB en el Estado Miranda. Bienvenido Juan, ¿cómo estás? Bueno, un saludo, saludamos y gracias por esta invitación, para este gran trabajo que ustedes han hecho a nivel nacional y en nombre del Partido Comunista del Comité Regional del Estado Miranda. Saludamos pues al pueblo de Miranda por esta entrevista y vamos a dar a conocer algunos problemas de los que estamos atravesando en el Estado Miranda y que hoy los vamos a hacer públicos para que en medida que se hagan las correcciones de lo que ha sido la historia del pueblo del Estado Miranda. Bueno, fíjate, has mencionado la palabra problemas, ¿no? Y uno de los temas más sensibles, no solamente para el pueblo del Estado Miranda, sino a nivel nacional, que es el tema o el problema de la salud, del sistema de salud o la inexistencia de un sistema de salud público, ¿no? Y la proliferación más bien de experiencias privadas de la salud. ¿Cuál es la situación en estos momentos en el Estado Miranda sobre este tópico? Bueno, la salud en el Estado Miranda, como está ocurriendo, pues, por las preguntas, como está ocurriendo en todo el país, Miranda no escapa de los problemas de la salud y son graves los problemas de la salud en el Estado Miranda, donde se consigue medicina, donde no hay aparatos, estos aparatos que deben detener todos los hospitales, los CDI, los ambulatorios, para atender al pueblo, para atender a los trabajadores de Miranda, por supuesto, no ver todas estas tensiones, se ven en la obligación de acudir a la medicina privada y no hay dinero para pagar, porque aquí todo está dolarizado, mientras lo demás sabemos, o es el problema de los salarios, pues, no están de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras, y en este caso, del Estado Miranda, tanto público como privado. Además de la salud, otro tema sumamente sensible para los mirandinos por tratarse de una región que colinda con la ciudad capital, con Caracas, donde hay muchísimas áreas en común, es que precisamente parte de la fuerza trabajadora mirandina se incorpora a sus actividades laborales en la capital. Y te preguntamos, ¿cómo está la situación del transporte en la región? Sí, no, eso está sumamente grave. Viste que cuando nosotros hablamos de cómo era, algunas cuestiones de cómo se prestaba el servicio de transporte en el Estado Miranda, por el Estado Miranda ser la mayoría de una ciudad laboratoria, como solo Alto Mirandino, como es Guarenaguatire, como lo es Valle de Estudio, hasta Vallovento también vienen a prestar servicio aquí a Caracas y ese transporte se ha puesto... Cuando estaba aquí en Miranda, por ejemplo, teníamos una que se llama zigzag. Esa zigzag fue prácticamente eliminada para crear una que se llama transmiranda. Y esta transmiranda, que es la... es en el periodo de... de Freddy, de... del ciudadano Héctor Rodríguez, en ese periodo se creó el cuerpo... transmiranda, y esta transmiranda en la práctica no funciona, porque ahí parece que hay dos vías de transporte. Ahí es una cuestión, se han creado algunas cooperativas y eso está prácticamente como privado. Ya es un transporte privado y no presta la mayoría de servicios. Entonces los trabajadores, los trabajadores que viven en Vallovento, que viven en Guarenaguatire y trabajan en Caracas, en los Altos Mirandinos, en los Valle de Estudio, por supuesto, ese transporte privado se ha puesto sumamente elevado, elevado cuando un transporte de Alto Mirandino ir y vuelta a Caracas. Igualmente, Guarenaguatire y ir y vuelta a Caracas. Eso está dentro de los 12 bolívares diarios. Esto contrasta con una realidad que tú has mencionado, que es la de los salarios, ¿no? La salud y el acceso a medicinas está dolarizado, el transporte público, entre comillas, está privatizado y los salarios están prácticamente liquidados, ¿no? Sí, sí, liquidados y además que hoy, en el estado de Miranda, como una gobernación o un estado descentralizado en lo que tiene que ver con la cuestión del salario y lo que viene aplicando la o, ¿cómo se llama?, la oficina esta de presupuesto, entonces los salarios, ahora se los han debido rebajando a todos los sectores en el sector público, en el caso de la alcaldía, en el caso del Consejo Municipal, el Consejo y la propia gobernación, donde se ha venido manifestando de que les pagaron unas primeras quincenas unos montos y después les fueron rebajando esos montos, vista que las instituciones parece que tienen que cubrir lo que se trata de los convenios que están establecidos y entonces la oficina de presupuestos solamente trata o paga el salario mínimo y lo demás tienen que cubrir las instituciones y esto, en esta última quincena, hay instituciones que no han pagado la quincena, esa quincena de salario que hoy tienen los trabajadores y las trabajadoras en el sector público en el estado de Miranda. Hemos hablado de la situación del sistema de salud, las características del transporte, el proceso de liquidación del salario de algunas conquistas y nos quedan por allí en el fintero temas como por ejemplo del suministro de agua en la región. ¿Es como en el resto del país? ¿Es deficiente? ¿Está regularizado? ¿Nos puedes contar un poco sobre ese tema? Sí, el tema del agua ha sido un problema. Incluso el ciudadano gobernador hoy, reelecto, fue uno de sus compromisos, él dijo que había gobernado cuatro años para mejorar la seguridad y que él aspiraba a que el pueblo de Miranda le diera cuatro años para mejorar el problema del agua. ¿Cómo va eso? Esas son alturas y los alcaldes, los alcaldes, porque este un problema es el agua del estado de Miranda no solamente es en un eje, es de todo el estado de Miranda y sobre todo en los valles del Duy que es donde producimos el agua para Caracas y nos quedamos sin agua en el estado de Miranda. Nosotros somos los que le mandamos el agua a Caracas y el estado de Miranda sin agua. Entonces han venido con una, ustedes pueden ver, pues televisión, lo que es aquí en el área metropolitana, Chacao, Latillo, Latillo, Valuta, cómo es el problema del agua. Los ciudadanos alcaldes siempre están reclamando el problema del agua y no hay mejora, a pesar de que anuncian de una cantidad de pozos, pero parece que esos pozos no están dando los resultados. Los resultados que aspiran, que aspiran a la gente que está pasando estas necesidades de problemas del agua. Entonces en el estado de Miranda, bueno, tenemos como tú lo has dicho, todos los problemas del mundo, todos los problemas que están pasando en el estado, pero que no escapamos a lo que está pasando en otros estados que están, supuestamente dicen, si aquí hay mejorías, muchas veces dicen que Caracas, Miranda se atiende mejor, mientras el interior del país, está más abandonado. Hoy nos sentimos muy abandonados en el estado de Miranda, problemas del agua, problemas del transporte, problemas del salud. Mencionaba algunos municipios del eje metropolitano, como por ejemplo Chacao, donde se escuchan a personas bromear que en este municipio el costo del servicio de recolección de basura es el más caro de América Latina. Te quería preguntar si este asunto de la privatización de la recolección de basura es un tema general de la entidad, es una particularidad de estos municipios del eje metropolitano de Miranda, ¿cuál es la situación allí? No, yo creo que esta es una política de todo el estado de Miranda, en todos los municipios aquí se puso sumamente caro el problema de la salud, porque lo están calculando anclado en el petro. El 4% de un petro es lo que pagan, en el caso de los teques altos milandinos, está calculado en 4% del petro el pago de la basura, la recolección de basura. Entonces, y esto, el actual alcalde prometió que iba a revisar eso y no lo ha revisado. Por ahí se ve por las redes, la gente denunciando ese problema y esto bueno, por supuesto, como todo eso lo pagamos nosotros, hoy los comerciantes también están pagando altos costos de este servicio. Y por supuesto, ese costo lo estamos pagando los consumidores, que es el pueblo de Miranda. Y es una política que está al servicio de recolección de dinero de las alcaldías, de todas las alcaldías del estado de Miranda. O sea, no hay un problema solamente de estas 3 o 4 alcaldías del área metropolitana. Tú mencionabas que una de las promesas de campaña electoral era el asunto de mejorar el suministro, la distribución de agua en la entidad. Y ahora mencionabas, por parte de uno de los alcaldes, que fueron reelectores y que están hoy en función, en ejercicio, revisar este pago que se hace por la recolección de basura. ¿Qué otras propuestas de campaña se quedaron en el tintero y no están siendo ejecutadas hoy en día? En el caso de Miranda, y hablando de todas las alcaldías, sean del PSU, sean de la Alianza Democrática o de estas organizaciones que dicen ser oposición, esas alcaldías tienen la misma política y los compromisos que ellos hicieron con el pueblo de cada uno de estos municipios, eso sigue igual, ahí no se cumple nada. Eso se queda en promesa, como muchas veces también lo hace el gobierno nacional, promesas, que la realidad es otra. ¿Cuál sería tu llamado final al pueblo mirandino, a la clase trabajadora mirandino? Bueno, nosotros le hacemos un llamado a organizarse, a organizarse para, ya porque hemos venido proponiendo también desde el Partido Económico y desde el Frente Nacional, de los trabajadores en lucha, venimos prometiendo, venimos trabajando sobre dos proyectos de ley para el rescate de las prestaciones sociales, para el rescate del salario, y esto es una lucha y donde ya los jubilados y pensionados se están organizando en el Estado de Miranda. Hacemos un llamado a todos los trabajadores jubilados y pensionados del Estado de Miranda a organizarnos. Tenemos la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la CRP en el Estado de Miranda, en la cual estamos organizando todas estas peleas y para dar la lucha por el rescate de las prestaciones sociales, por el rescate de los salarios y por unos buenos servicios para el Estado de Miranda. Camarada Juan Piedra, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo, por favor síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho y nos vemos en una próxima oportunidad.